Ella es Sofía, una niña española de nacimiento y blanquirroja de corazón. Sus padres peruanos le enseñaron del amor por nuestros colores y claro, por nuestra selección. Pues que mi tía Eda me regaló de pequeña una camiseta con el número 20 de la orejita. Y pues desde ahí yo soy su hincha, su hincha, su hincha. Edison, quiero tu camiseta. Tengo otra opción. Tras seis largas horas de espera, por fin el bus de la selección llegó. El primero en pasar fue nuestro arquero. Pero, 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 mira, mira. Pero, Sofía. Ahorita no tengo, después te lo doy. Pero el orejitas pasó rápido y traerlo se convirtió en nuestra misión. Cuando lo tuvo cerca el sentimiento, desbordó su pequeño corazón. Edison, una niña está desde las cinco de la tarde esperándote para que le hagas su terreno. Ahí está. Es tu hincha de hace años. Te quiero mucho. Gracias, gracias. Voy a ir al partido y me va a dar su camiseta. ¿Qué sentiste cuando hizo te abrazó? Mucha felicidad. Verla tan feliz a Sofía reconfortó, motivó y claro que es hasta hoy lo más lindo que nos pasó en España. Ya se estaba yendo por allá y lo traje. Y lo traje. Uy, muchas gracias, de verdad. No, 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 no.